El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio. 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 Lectura del 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 Evangelio. que hay en el Montenevo, ¿verdad?, en lugar desconocido, para manifestar también esta realidad misteriosa de Dios con estos grandes hombres. Moisés se desconoce en lugar de su tumba, Elías arrebatado, son los dos que se presentarán con nuestro Señor Jesucristo en el Tabor, en la transfiguración Elías y Moisés, cuyos finales están en esta realidad de misterio, de cómo Dios a estos grandes testigos suyos frente al pueblo, de esta fidelidad hasta las últimas consecuencias en defender el santo nombre de Dios, Dios les da una recompensa enorme, y incluso de cara a esta vida, en este misterio. Eliseo, que recoge el manto de Elías, lo mismo que antes de Elías ha puesto el manto y el cordón se abre y pasa a Pienjuto, ahora Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? dice Eliseo. Golpeó el agua y el agua se dividió por medio y Eliseo cruzó. Eliseo, golpea con el manto de Elías, que él tiene, este espíritu. O sea, presencia de Dios, que abre siempre un camino en la muerte. Es el Dios de la vida. El Evangelio es exactamente el mismo del día miércoles de ceniza, cuando inauguramos el tiempo santo de la cuaresma. En el cual el Señor invita a que, a lo interior, que ve lo escondido, te recompensará. O sea, que no un cristianismo de pantalla, de pantalla, de vitrina, sino de conciencia, de rectitud, de interioridad con hechos auténticos. En la limosna, en el ayuno, en la oración, en estos elementos, vivir. También, ciertamente, hay una parte testimonial que los hombres, viendo vuestras buenas obras, den gloria a Dios. O sea, una cosa con la otra, cada una en su nivel y en su importancia. Pero hoy se nos matiza esta realidad, de que el Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Para que la recompensa no sea de la mundanidad. No sea para nuestra vanidad, sino que sea en nuestra humildad. Gracias. 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 Gracias.